Este tipo de casos, en los cuales hay una maloclusión clara, es importante actuar sobre ella previa a rehabilitación de nuestros implantes. El día que medimos los valores de SQ son mínimos. Procedemos a la retirada del implante con el key retrieval de Nobel en este caso, el grado de la zona y como al paciente le recomendamos hacer un tratamiento de ortodoncia y le vamos a cambiar la posición de las piezas dentarias, prefiero hacer una preservación alveolar con el objetivo de evitar perder mayor hueso del que ya se ha perdido. Utilizo para desinfectar ácido hipocloroso, incluso betadín en ocasiones, y enjuagamos. ¿Mezclo ácido hipocloroso en mi biomaterial? Sí, con el objetivo de todavía asegurar una mayor asepsia del material que entra en el lecho, compacto y cierro. Tratamiento muy sencillo. Pero lo que tenemos que tener claro es que los diámetros estrechos que evitan el uso o sacrificar mayor hueso lo que hace también es debilitar el implante. Y esos implantes finos, evidentemente, van a sufrir un riesgo de fractura. Con lo cual, ¿qué hace la ciencia? Bueno, pues refuerzo estos implantes. Los refuerzo, en ocasiones los hago menos biocompatibles, porque ya dejamos de tener titanio puro, que es el tipo 4, y en ocasiones incluso utilizando vanadio. Pero bueno, ahora ya se está utilizando dióxido de circonio, etc. Pero ¿cómo puedo reforzar la plataforma sin afectar el titanio, manteniendo el titanio más puro, que es el titanio tipo 4? Pues evidentemente prolongando la conexión a una zona más apical del implante. Si anteriormente, con conexiones cónicas, teníamos concentración de toda nuestra conexión en el tecio coronal, hoy en día las conexiones y los aditamentos que extienden el contacto con el implante en el cuerpo del mismo hacen que estas fuerzas se disipen más hacia el cuerpo y apicalmente del implante, permitiendo jugar más con la disipación de fuerzas a lo largo del implante. Y fijaros cómo en el caso primero tenemos una conexión que está concentrada toda su unión en el tecio coronal y en el último caso la conexión se extiende apicalmente con el objetivo de prolongar la unión hacia el cuerpo del implante y disipar las fuerzas hacia la zona más apical, con lo cual hay mayor disipación de fuerzas.